La Habana restaña las heridas que le ocasionó el tornado del pasado domingo. Al desastre natural, siguió un verdadero huracán de trabajo y solidaridad, que en apenas días avanza en el restablecimiento de los servicios básicos y busca todas las alternativas posibles para enfrentar los graves daños que sufrió el Fondo Habitacional en los municipios afectados. Cada vez más son las personas que se suman a las tareas de recuperación, incluidos los estudiantes. Se van incorporando estudiantes de arquitectura y ingeniería de la CUJAE a los equipos de evaluación de daños y necesidades con el objetivo de agilizar ese trabajo y lograr mayor calidad. La rehabilitación total de los servicios de electricidad y abasto de agua está próxima a concluir. El día de octubre estaba al 93%, nos quedaban 8.746 consumidores sin servicio y Regla Guanabacuá 76%. Se sigue trabajando pero se va a terminar mañana al 100%. En el caso del abasto de agua por redes, se mantiene estable toda la fuente con servicio eléctrico. Solo continúa afectado el impulsor de Martín Pérez, al que se le dio cobertura con grupos de electrógenos y está dando servicio. En el día de ayer se trabajaron con 12 brigadas y se ejecutaron 43 acciones. En el saneamiento en todos los municipios afectados, se encuentran carros de alta presión y brigadas para trabajar en las desobstrucciones habituales y atenuar cualquier situación que ocurra. Prácticamente está restablecida la telefonía móvil y se trabaja en resarcir los daños que sufrieron las líneas fijas en esos territorios. Se está avanzando fundamentalmente, levantando postes y rutas principales. Estamos a un 40% de recuperación de la infraestructura fría, de lo que es el servicio final. Pero eso no dice mucho porque se ha levantado mucho ya y cuando se energice y se termine ya de los bajantes, entonces el número aumenta rápidamente. Se actualizaron las cifras de afectaciones a la vivienda y de fuerzas y medios que se incorporan a las tareas recuperativas desde todo el territorio nacional. Asimismo, todo está listo para iniciar la venta de materiales de construcción a los damnificados. En todos los puntos de venta tenemos materiales, hay 19 puntos, todos con materiales. Pero además, ayer hasta por la noche cerramos ya con 562 toneladas de cemento en los puntos. 300 metros cúbicos de arena. Y bueno, hoy por la mañana entramos con los camiones del Mariel, todos cargados de arena y polvo de piedra. Teníamos anoche 18.480 bloques distribuidos. Junto con el Ministerio de Transporte, hoy debemos trasladar alrededor de 40.000 bloques. Todas las tiendas las tenemos con materiales y además materiales para entregar. Para ello están preparadas las oficinas de trámites en los municipios afectados y se capacita al personal que elaborará en ellas. Y realmente se percibe al menos un avance con relación a cómo estamos en el día de ayer porque ya están definidos los representantes de cada institución. Está incluso definido los lugares, pero evidentemente necesitamos mucha mayor agilidad, sobre todo en que ya empiecen a procesar. Aquí es importante que mañana empiecen a salir ya un grupo de casas con fichas y con materiales para que ya el domingo estén reportando viviendas, afectaciones recuperadas. Que el fin de semana ya nosotros podamos tener viviendas recuperadas, lo cual significaría en una semana de pasar el fenómeno, electricidad 100%, comunicaciones 100%, agua 100% y ya empieza a haber viviendas recuperadas. Continúa la recuperación de las instalaciones hospitalarias y mejora el estado de los lesionados por el paso del tornado. No se reportan enfermedades transmisibles y el agua potable es tratada correctamente. Se extiende el horario de atención de los consultorios médicos. Extenderle el horario a los consultorios médicos donde se está trabajando. Es decir, como hay tanta fuerza que está trabajando hasta horario de la noche, que los consultorios de todos esos lugares puedan tener un doble turno. Hasta horario de la noche y acercarle también el servicio a la población y a los trabajadores de los diferentes organismos que están trabajando. En la agricultura se avanza en la recuperación del tabaco en Pinar del Río, al tiempo que a La Habana llegan importantes volúmenes de productos procedentes de otros territorios. La papa empezaron a entrar esta tarde al municipio de 10 de octubre a las primeras 50 toneladas. Lo que hemos acordado con los compañeros del gobierno es que en estos días, es decir, hasta el domingo, vamos a estar cosechando papa y a los municipios más afectados entrarle con 550 toneladas de distribución. Se trabaja para solucionar las afectaciones que sufrieron algunas instalaciones deportivas capitalinas. Unos 200 atletas de alto rendimiento y glorias deportivas se sumarán el fin de semana a las labores de recuperación. Cada vez más centros educacionales reinician sus actividades. La radio y la televisión continúan reflejando el quehacer de un pueblo en su enfrentamiento a la adversidad. El presidente de los consejos de Estado y de ministros destacó la respuesta de la población que cada vez más se incorpora a las tareas de recuperación. Insistió en mantener comunicación constante con el pueblo y explicar bien el procedimiento para realizar donaciones y evitar así confusiones al respecto. Que no se nos quede nadie, que no se visite, que no se le dé ninguna atención. Seguir insistiendo en todos los locales que se puedan convertir en vivienda y entonces a partir de mañana intensificar ya el tema de salida de recursos para la construcción, para la reparación de las viviendas, que eso ahora es la otra etapa que da impacto. Y mientras miles de personas se vuelcan cada día al trabajo, ocho brigadas artísticas de todas las instituciones del sector de la cultura recorrerán el fin de semana las comunidades afectadas, llevando un mensaje de amor y esperanza a un pueblo que una vez más no se doblega ante los embates de la naturaleza. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.